¿Qué tal compañeros y televidentes? Muy buenas noches, sean bienvenidos a toda la información deportiva. Con la convicción de realizar algo provechoso para el deporte de San Gileño, el organizador de torneos de fútbol, Alirio Mantilla Sopelano, está preparando uno en la categoría primera y también nos brinda detalles en lo que será la final del hexagonal infantil de fútbol. Incentivar el balompié en su tierra natal ha sido un propósito de vieja data en Alirio Mantilla Sopelano. En tal sentido está promocionando por esos días un campeonato en la categoría primera, en virtud que son pocos los eventos deportivos que se organizan para ese grupo de jugadores. El hexagonal en categorías infantiles vamos a iniciar con un campeonato abierto, un campeonato de primera donde se exige dos jugadores mayores de 33 años en la cancha, eso con el propósito de darle cabida a los veteranos. Es un campeonato donde vamos a dar una excelente premiación, ya estaremos en el transcurso de la semana, la estaremos publicando para así definir con nuestro patrocinador cuánto se le va a dar al primero y cuánto se le va a dar al segundo y cómo va a ser, en qué consiste la premiación y qué cupos contamos, porque de todas maneras nos toca limitar el cupo porque la idea es terminarlo antes de diciembre, porque nosotros no, la idea es que se jueguen los tres meses que nos quedan restantes del año. Mientras se está incentivando la participación en el certamen, igualmente comparte la finalización del hexagonal infantil para el próximo fin de semana, teniendo en cuenta que ya se cumplieron las instancias decisivas. La edición 21 de la tradicional competición ha traído consigo un nivel de juego que llene satisfacción a su inspirador. Como siempre, año tras año, tenemos muy buen material, desafortunadamente para nadie es un secreto que nosotros no contamos con escenarios, es así que esta cancha, la del Colegio Guarantá, es una cancha que es demasiado, demasiado solicitada, esa cancha no tiene descanso entre semana, mucho menos los fines de semana, entonces al no tener escenarios, pues los equipos algunos no pueden entrenar ni pueden trabajar como es. Afortunadamente, pues contamos con un buen material humano, las escuelas tienen y tenemos, San Gil tiene con qué, seleccionen todas las categorías. Sería bueno que se tuviera en cuenta eso y que por parte del INDER parece que se ha empezado a trabajar con lo que es las escuelas de formación, sobre todo en el fútbol, que es a lo que a nosotros nos más nos llama la atención. Para mañana se tiene previsto en Barranca Bermeja reunir a los mejores deportistas del BMX cuando se confronten en la primera válida nacional de esta disciplina. Delegaciones de toda Colombia concentrarán sus ojos en Barranca Bermeja que será el próximo 8, 9 y 10 de septiembre, sede de la Copa Nacional BMX 2016 puntuable para clasificar al mundial que se realizará en julio de 2017 en Estados Unidos. Bueno, sí, estamos contentos, la gran acogida que ha tenido el bicicloss antes de los resultados de los olímpicos y mucho mejor después del resultado de los olímpicos, grandes expectativas para este evento a nivel nacional, todas las delegaciones están muy contentas. En la pista municipal de BMX se realizará este magno evento que albergará a más de mil corredores de todo el país con la ilusión de estar en lo más alto del podio. Por Barranca Bermeja 58 son los pilotos que competirán en la Copa que es avalada por la Federación Colombiana de Ciclismo y organizada por el Inderma. Muy contentos de que nos hayan adjudicado este bonito evento, dado que después de los olímpicos es la primera válida nacional y lo más bonito es que vamos a tener presencia de deportistas de ciclo olímpico, deportistas de ciclo mundial, campeones del mundo, ¿cierto? Entonces es muy bonito, ¿por qué no el renacer del BMX en Colombia que sea en Barranca Bermeja? De esta manera culminamos nuestra sección deportiva, pero más adelante cultura y entretenimiento. Feliz noche, Dios mediante, nos vemos mañana.